¡Cuestura! ¡Cuestura son las veces que tratamos, pero no la he logrado, de arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, imposible que por eso se aproveche. Porque yo, en el amor, soy un guión, se hace mucho bien, nunca que no tengo fuerza para depender, pero ella así siempre se aprovecha, tan mejor que después de la cabeza, pues se paga el que debe ser, y es así. ¡Cuestura!